Yo no entiendo Yo no entiendo por qué me critican Pues envidia lo que están sintiendo Lo que tengo es porque lo he ganado Y es que a nadie yo le ando pidiendo Hoy la envidia se parte del mundo No te dejes ahora atormentar Te has logrado lo que te has propuesto Y el que envidia atrás quedará Has logrado lo que te has propuesto Y el que envidia atrás quedará Gracias a Dios has contado conmigo Me siento bien al sentir tu presencia Esos consejos de mucho han servido Y donde voy marco la diferencia Esos consejos de mucho han servido Y donde voy marco la diferencia Francisco Dómez Y el nuevo rey Humberto Fuerta Y marcando la diferencia Si la envidia se parte del mundo Por tu amistad siempre voy a luchar Y por eso que suenen las copas Eres mi amigo incondicional Hoy la envidia se parte del mundo No te dejes ahora atormentar Te has logrado lo que te has propuesto Y el que envidia atrás quedará Has logrado lo que te has propuesto Y el que envidia atrás quedará Gracias a Dios has contado conmigo Me siento bien al sentir tu presencia Esos consejos de mucho han servido Y donde voy marco la diferencia Esos consejos de mucho han servido Y donde voy marco la diferencia